Patreon, la plataforma de crowdfunding recurrente que permite a cualquier creador y a cualquier creadora vivir de lo que le apasiona. Hoy vamos a ver cinco principios, cinco, de lo que es esta plataforma de crowdfunding, de cómo trabajan, de cómo crean su propio producto, que es la plataforma. Veremos esto y es muy interesante si os queréis plantear lanzar cualquier campaña en esta grandiosa plataforma. Y digo grandiosa porque desde el año 2013 ha crecido una barbaridad y hoy lo veremos. Como os decía, nos moveremos a lo largo de un artículo que han publicado con esos cinco principios, que son sus valores, ¿de acuerdo? Y usaremos un montón de ejemplos prácticos para ilustrar esos cinco principios y también conocer un poquito más de la historia de esta magnífica plataforma. ¿Os apetece que veamos todo ello? Pues venga, ¡vamos a por ello! Bienvenidas y bienvenidos al canal de Banal con YouTube. Como os decía, hoy veremos un caso muy importante, el caso de Patreon y sus valores. Hemos ido repasando a lo largo de diferentes vídeos los valores de las principales plataformas de crowdfunding del planeta. Hemos repasado los valores de Kickstarter, hemos repasado también los valores de Erkami, un referente en España y en Europa. Y ahora toca, bueno, repasar un poquito esos valores de Patreon. Patreon es una plataforma muy particular porque lo que está haciendo es ofrecernos ese crowdfunding de forma recurrente. Tú puedes recaudar cada mes, recaudar cada semana incluso, recaudar cada vez que publicas algo nuevo. Y eso es algo muy interesante porque nos permite ser libres, en definitiva. Hay muchos creadores y creadoras que están un poco cansados y cansadas de depender de marcas, depender de subvenciones, depender de directamente la venta de lo que es comercialmente viable. Y quieren establecer una relación diferente con su audiencia. Que la audiencia valore lo que ellos crean y también, de alguna forma, estén interactuando con ellos para recibir un contenido diferente, fresco y muy cercano de su experiencia creativa como creadores. ¿De acuerdo? En el fondo, lo que está pasando aquí es que se desintermedia. Y lo que está pasando es que los auténticos fans de un creador o creadora están pudiendo entrar hasta la cocina, por así decirlo. Conocer detalles interesantes, tener productos exclusivos y además hacerlo de forma recurrente. Darles apoyo mensualmente. Bien, vamos a ver, como os decía, esos cinco principios muy importantes para cualquier persona que quiera crear una campaña allí y también para cualquier persona que quiera apoyar a un creador o creadora en esta plataforma increíble, Patreon. Así que nada, sin más, vamos a por ello, como siempre hacemos, con ayuda de la red de redes. Venga, vamos a por ello. Lo primero, el superartículo. Aquí podéis encontrarlo en el blog de patreon.com y realmente, además de los enlaces del vídeo, por supuesto, realmente es un artículo interesante porque nos marca un poquito todos los valores que han tenido en Patreon desde el año 2013, fecha de su fundación. Fijaos. Si nos vamos a Wikipedia, veréis que esta plataforma se fundó en mayo del 2013. hace ni más ni menos que seis años. El creador es Jack Conte o, como mínimo, la cara visible. Y realmente, Jack Conte, como músico que es, lo que se dio cuenta es de que en YouTube ya podías tener un montón de suscriptores, incluso cientos de miles de suscriptores, y que el modelo de remuneración vía patrocinio, vía marcas, no acababa de ser del todo justo para los creadores porque al final, como creador, estás constantemente generando contenido, esforzándote por ello, y realmente el retorno que tenías de cara, digamos, a la parte publicitaria de YouTube era muy, muy injustito. ¿Qué ocurre con Patreon? Patreon al final se inspira en lo que es Kickstarter, pero dice, oye, lo que vamos a hacer es permitir que la gente no tenga que pagar una vez por una recompensa. Por ejemplo, si un creador saca un disco, pues participar en una campaña de crowdfunding para sacar ese disco adelante, por ejemplo, y tener el vinilo firmado. No, vamos a ir por otra parte. Vamos a hacer que ese músico, o esa músico que hace música y lo sube a YouTube, además de crear un disco que lo puede sacar por Kickstarter, en Patreon lo que haga es decir, oye, ¿por qué no vais a descargaros? ¿Por qué no acceder, como fans que sois míos, a el contenido de las pruebas de sonido que hago, por ejemplo, cada día? O, por ejemplo, las canciones en las cuales me voy inspirando y que voy haciendo versiones para de ahí sacar mis propias canciones. O, por ejemplo, cuando me pongo el domingo a improvisar con mi piano, pues todas aquellas sesiones que hago improvisadas, que solo las podéis escuchar vosotros y vosotras, por ser personas que se suscriben a mi canal en Patreon. Fijaos que aquí el concepto cambia. Es, vale, vale, estamos apoyando a este artista, pero lo estamos haciendo de forma recurrente. Bien, además de todo eso, el objetivo sigue patente. Es decir, al igual que en Kickstarter tenemos un objetivo, lanzar un disco, y tenemos un objetivo económico, tenemos que llegar a ese objetivo para poder sacar el disco, en Patreon también hay objetivos. Y lo que dicen los creadores y creadoras es, por ejemplo, si llego a 100 personas que me apoyan, pues en lugar de un vídeo a YouTube que estoy subiendo, subiré dos a la semana. Si llego a 200, además voy a mejorar la cámara. Si llego a 300, voy a crear un disco específico, y además os lo voy a enviar en MP3 en exclusiva a todos vosotros, por haber llegado a 300 personas que, atención, me apoyan cada mes. También muy importante es el concepto de recompensa, que las hay, ya veréis. Porque, claro, la gente no contribuye solamente por amor al arte. Contribuye por amor al arte y por un retorno que tienen. ¿Vale? Bien, vamos ahora por los cinco principios. El primero de ellos es, vamos a crear esta plataforma con cariño. Y este principio lo han mantenido desde el inicio. ¿Vale? Aquí vais a ver algo muy curioso. ¿Vale? Que es cómo, bueno, qué pinta tenía con el Wayback Machine, que es una web que nos permite ver cómo estaban las webs anteriormente, en años anteriores, pues en septiembre de 2013. Pues pocos meses después de haberse estrenado. Yo recuerdo perfectamente esta landing, porque en este momento yo aún tenía mi plataforma de crowdfunding propia, recordad que se llamaba Project, y que estuvo hasta abril de 2014 activa, ¿vale? Y estábamos muy atentos, como ahora vaya, pero quiero decir, estábamos muy atentos también a las plataformas nuevas. Igual que yo ahora como consultor lo estoy, ¿no? Y bueno, vimos un poco el nacimiento de Patreon. Y al final, lo importante es que empezaron, como la gran mayoría de plataformas norteamericanas, con mucha fuerza, fijaos, saliendo en Forbes, Billboard, en TechCrunch, en Wired, y con un montón de creadores. Evidentemente, Jack Conte, como propiamente músico, también salía como creador, pero además un montón de creadores y creadoras de mucha relevancia. Fijaos, aquí estaba Smooth MacGroove, que es un cantante a cappella, que lo que hace son versiones de canciones de videojuegos clásicos, ¿no? Yo le apoyo desde hace muchísimos años a Smooth MacGroove. Y fijaos, esta es la pinta que tiene una página en Patreon cuando tú eres mecenas, ¿vale? Fijaos que aquí arriba, arriba a la derecha, tengo mi usuario activo, ¿vale? Y lo que yo veo cuando entro en el canal de Smooth MacGroove es todo lo que él va subiendo, que evidentemente es exclusivo para la gente que participa en su Patreon. Él lo que hace es lanzar el video antes que nadie, si eres Patreon, ¿no? Recibes el video antes que nadie. Pero además, tiene todo un montón de recompensas, como veis en la parte derecha, que lo que hace es generar, pues, un retorno diferente a los mecenas. Yo, por ejemplo, le apoyo con un dólar al mes. Ya son muchos meses, ¿no? Pero por cinco, podría entrar a su canal, a su chat de Discord, ¿vale? Donde tendríamos una forma diferente de comunicarnos con él. En 15 dólares, tiene un hangout mensual, con la gente que le apoya con 15 dólares al mes. Por 25, el nombre en los créditos de cada video que hace. Por 50, el one-on-one. O sea, hacemos un chat one-on-one y hablamos de lo que tú quieras, ¿no? Sí que tiene diferentes niveles y diferentes retornos. Y fijaos un poco en lo que os decía. Por una parte, si nos vamos al Overview, veréis unos datos interesantes, ¿vale? Que son el número de mecenas que tiene, 504. Y en este caso, aquí, no ha puesto lo que serían los objetivos, ¿vale? Porque tú puedes ponerlos o no ponerlos. Y yo siempre recomiendo ponerlos, porque si no, el crowdfunding pierde bastante sentido. Pero, en cualquier caso, hay creadores que lo ocultan, ¿vale? Porque es algo que se puede hacer. Bien, vamos a ver un poquito más, porque, por ejemplo, vamos a ver más principios, ¿vale? Tenemos que seguir. Al final, este Build by Curl, lo que quiere contar el punto 1, ¿vale? Dejadme que acabe este punto. Pues es que ellos han ido creciendo poco a poco, ¿vale? Esta es la pinta de Patreon en el año 2013. Y ahora la pinta de Patreon, ya la veis, es completamente diferente. Han ido creciendo, han ido mejorando, han ido cuidando todos los detalles para que, al final, esa comunidad funcione, ¿vale? Y esto es importante como plataforma que lo tengan claro. Segundo principio, pensar en grande, pero empezar en pequeños pasitos, ¿no? Y esto también es básico. Como creador de plataformas, como CEO que fui de una plataforma, es muy importante cuidar los detalles y atajar todos los problemas que tiene muy, muy, muy el día a día, pues a flor de piel, ¿no? Por ejemplo, el tema del cobro del IVA. Que sepáis que Patreon lo ha solucionado de la siguiente forma. Ellos ya te cobran el IVA por anticipado. Entonces, como creador, tú no tienes que preocuparte de cobrar el IVA, sino que ya hay una facturación y hay un IVA que se cobra. Ahora, estos detalles son importantes. Hay muchas plataformas, la mayoría, de hecho, que no tienen en cuenta la fiscalidad. No la trabajan correctamente. En el caso de Patreon está bien trabajada. Y si te vas al panel de control, mis clientes que están en Patreon, pues de mis clientes, ves que ese tema está muy controlado. Y no solo eso, toda la parte de usabilidad, toda la parte, como veis aquí, del feed, ¿vale? Donde ves los posts. La parte también de los diferentes apartados que veis aquí arriba, ¿vale? El overview, el post y el community, ¿vale? Donde podemos hablar con el creador en cuestión y trasladarle todas nuestras sugerencias y dudas, ¿vale? La parte de post, volviendo atrás, veréis que tiene también una serie de etiquetas, ¿vale? Donde nosotros podemos, en función de las etiquetas que creamos, podemos filtrar el contenido. Como creadores, creamos una etiqueta para cada contenido y luego nuestra audiencia puede encontrar rápidamente lo que nosotros estamos etiquetando. Así que, a nivel, digamos, de cómo han ido creciendo la plataforma, pues está muy bien, está muy bien trabajado, ¿vale? Si nos vamos un poco por Wayback Machine, ¿vale? Evidentemente, esto no siempre funcionará porque es una captura de la web en el año 2013, como os decía, ¿vale? Y no siempre está guardada en caché toda esta información en la Wayback Machine, ¿vale? Pero ahora veremos si se carga, veremos que sí, ¿veis? La página de Zoom al Groove en el año 2013, ¿vale? Evidentemente, hay cosas que no han cambiado, pero en este caso, toda la información estaba pública, eran 218 patrones y ahora en el año 2019 ya son 500, hemos visto 508, si no recuerdo mal. Si la memoria no me falla, 504, ¿veis? Y en el año 2013, pues eran 218 y estaba con 1.288 dólares por vídeo a capela, ¿vale? Así que realmente ha mejorado un montón, ¿vale? Aquí tenemos, pues también, una serie de pestañas, Home, Just Content, All Activity, 218 patrones, ¿vale? Veíamos un poco diferentes pestañas que son parecidas a las que tienen ahora, pero evidentemente ha mejorado una barbaridad la plataforma, ¿vale? Y fijaos que de entrada veías las recompensas aquí, ¿vale? No en la parte derecha, que es como si dijéramos el formato clásico del crowdfunding. En ese sentido, es lo que ellos dicen, y es el segundo principio, que empiezan pensando siempre en grande, pero atajando las pequeñas cositas y mejorándolas, ¿vale? Tercer principio, Guide and Empower. Bueno, o sea, ellos lo que quieren es guiar, ¿vale? Todo lo que sería la tarea creativa de los creadores y ser una herramienta, pero también tener un montón de servicios alrededor de esta herramienta. Y esto lo están demostrando con algo que ya hemos hablado en otros vídeos, que es el pricing, ¿vale? Ellos empezaron con el 5% de comisión, como todas las plataformas, pero como veis, también están generando otros planes. El plan pro y el plan premium, lo que hace es cobrarte un 8 o cobrarte un 12. ¿Y qué hacen, por ejemplo, en el premium? Fijaos aquí, tenemos Team Accounts, o sea, podemos crear un equipo dentro de nuestra cuenta de Patreon, y también tenemos un Dedicated Partner Manager, es decir, una persona que está por nosotros. Evidentemente, nunca va a poder ser como un consultor, como yo o con mis clientes, que estoy 8, 10, 15, las horas que hagan falta, lanzando sus proyectos y optimizándolos, y en el caso de Patreon, es una relación que se mantiene a largo plazo, pero sí que tienes a alguien en Patreon que te está ayudando, ¿vale? Y esto es importante. Fijaos que están evolucionando el concepto, ¿vale? Ese 12% de más lleva implícito una comisión mínima que sea de importe de volumen 300 dólares. Por menos no trabajan en este plan, ¿vale? Así que, digamos, esa filosofía la están demostrando con su día a día, y están creando una plataforma que es mucho más que una herramienta. Están creando también una serie de servicios, ¿vale? Y esto es importante si queréis lanzar una campaña en Patreon, ¿vale? Punto número 4. Respeto al valor de lo que se crea, ¿vale? Para ellos, el corazón de Patreon son los creadores, y tienen que respetar lo que ellos crean. Por lo tanto, en estos años que han ido trabajando, y más allá de ello, lo que se han basado es en decir, oye, la gente que crea, la gente creativa, tiene que cobrar por lo que hace. Y por eso existe Patreon, para que puedan realmente cobrar y vivir de ello, ¿vale? Y en ese sentido, ¿vale? Primero, varias reflexiones. La primera, el equipo, que como veis es enorme, han levantado a Rwanda de Inversión, ¿de acuerdo? Pero es un equipo enorme que ha ido creciendo. Aquí veis abajo a Jack Conte, pero ya tiene un montón de compañeros y compañeras, ¿vale? Y fijaos en Amanda Palmer, porque Amanda Palmer es una creadora de referencia, que empezó haciendo Kickstarters, es una creadora que tiene una capacidad enorme, y ha decidido al final enfocarse en Patreon, y no en el crowdfunding, digamos, puntual, como puede ser en el Kickstarter, precisamente por la relación que se establece, y el vínculo que se establece entre los mecenas en Patreon y tú como creador o creadora, ¿no? Fijaos, 15.774 personas la apoyan en Patreon. Y lo que dice ella, y lo dice aquí en su introducción, ¿vale? Es que ella empezó en Kickstarter, pero se dio cuenta de que Patreon lo que fomentaba era una relación en otro nivel, ¿no? Digamos que la gente, al final, yo, ¿por qué soy mecenas de un montón de creadores en Patreon? Pues porque me gusta lo que hacen, y quiero apoyarles. Y además, la recompensa me interesa, ¿vale? Pero hay como ese punto, ese matiz, que es el matiz de, bueno, formar parte de ese círculo más cercano del creador o creadora, ese fenómeno fan en el sentido positivo de apoyarles, ¿no? Y luego también, evidentemente, valoras la recompensa. Y esto es lo que están fomentando, y muy bien además, Patreon y su equipo. Y ya para acabar, el quinto punto, sería que tener muy claro que la relación entre mecenas, en este caso, y creadores, es sagrada. Y lo tienen muy claro también, ¿vale? Y de aquí, otra vez, podríamos hablar de Amanda Palmer. En el sentido de que esta relación que se establece, toda la parte de herramientas para comunicarse con los mecenas, toda la parte de facturación para evitar esta parte, digamos, más farragosa, la parte de notificaciones, lo cuidan de una forma muy, muy profesional y muy bien trabajada para que se fomente precisamente esa conexión de la mejor forma posible, ¿de acuerdo? Al final, los creadores y las creadoras en Patreon están ahí para establecer una relación diferente, un nivel superior, ¿vale? De relación, donde la gente está recibiendo algo, pero también está con un esfuerzo apoyándoles mes a mes. Bien, ¿qué os han parecido estas claves? Es importante en muchos niveles, ¿vale? Como creadores y creadoras podéis usarlo si vais a subir un proyecto a Patreon. Como emprendedores y emprendedoras, también podéis usarlo si vais a crear una plataforma, porque estas guías también son inspiradoras para cualquier persona que quiera emprender online y crear una plataforma. Y por supuesto, si sois mecenas, en Patreon o en cualquier otra plataforma, también debéis tener claro esto, porque en el fondo, vuestra relación con vuestros creadores favoritos también se enmarca dentro de este contexto de valores, ¿vale? Que tiene Patreon. En fin, todo esto es muy importante, pero ya sabéis que lo más importante de todo esto es que lo que hemos aprendido hoy lo apliquéis a vuestros propios proyectos. ¿Qué os han parecido estos cinco principios? Ya sabéis que podemos comentar lo que queráis aquí abajo en los comentarios o si no, a través de banaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding para lanzar vuestros propios proyectos. Aquí tendréis tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras premium de la web y, por supuesto, todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.